Hola a todos, este es un nuevo vídeo y esta vez una noticia más sobre el mundo del Pokémon y seguro que ya los Javis se están jugando y todo y además como ya la semana pasada os hice un pequeño resumen de lo que va a haber esta semana del Pokémon Soufflé, tanto para el Pokémon Soufflé de la 3DS como para el Pokémon Soufflé Mobile, os hice un pequeño resumen pero bueno, como ya os dije, todas las semanas hay un resumen aunque una semana se va a dar más largo el vídeo y os encuentro la siguiente semana pero todas las semanas tendréis el vídeo de Pokémon Soufflé si no se me olvida y me da tiempo, tendréis el vídeo de Pokémon Soufflé con todas las noticias que han habido esta semana y se ha desvelado una de la siguiente semana esta semana, como ya dije en el vídeo anterior, aparece Regigigas, los 3 legendarios tanto Regi Ice, Registel y Regirock y luego también, como ya dije, tendremos la competición de Mega Gartu os puedo decir que esta semana en Pokémon Soufflé 3DS y Pokémon Soufflé Mobile tendremos la nueva fase especial de Regigigas, como les he dicho que estará disponible hasta el 28 de Diciembre, es decir, estará dos semanitas bueno, casi dos semanitas y como ya dije en el anterior vídeo, se trata del segundo Pokémon con la base con fuerza base de 90, es decir, los más poderosos hasta ahora que aparte de Regigigas si le conseguimos, aunque es un ultra reto va a ser bastante complicado conseguirle el otro Pokémon que tenía de fuerza base 90 era Zeus aunque para superar la fase, como ya he dicho más fácilmente en el anterior vídeo, será necesario llevar a Regirock, a Regi Ice y a Registel el trío de los Regis en nuestro equipo y por este motivo, para que sea más fácil conseguir a Regigigas pues van a volver las fases de los 3 Pokémon los 3 Regis, estando el primero disponible, que es el primer Regirock los días de los días 15 y 18 luego Registel, que es el segundo, estará disponible entre el 18 y el 22 y luego ya Regi Ice estará entre el 22 y el 25 es decir, si conseguimos a los 3, todavía tendremos desde el 25 al 28 de Diciembre para poder conseguir a Regigigas si queréis intentarlo sin tener a los Regis, pues mira, podéis intentarlo pero bueno, más o menos es más fácil si lleváis a los 3 pero bueno, como vosotros queráis y como también os dije anteriormente, también tenemos disponibles durante una semana en ambos juegos, tanto en el Pokémon Suflé 3DS como en el Pokémon Suflé Mobile tenemos la competición de Mega Garchomp que esta vez constará con 18 turnos en ambos casos tanto en el 3DS como en el móvil podiendo conseguir en el teléfono móvil, en el mobile o en el Smartphone, por lo que decir la Mega Piedra, la Garchomp aquellos que queden entre los 100.000 primeros aparte de que también se llevarán un Mega Turbo los que queden entre los 20.000 primeros los que queden entre los 140.000 primeros y recibirán un ataque, un aumento de ataque y una joyita y el resto simplemente recibirán una joyita por participar pero está nada mal, está nada mal pues eso, participar un poquito e intentar conseguir algunas cositas luego tendréis, en la imagen estaréis viendo los premios que serán para la Nintendo 3DS que bueno, os puedo decir que podemos conseguir un Mega Turbo o una Garchomp si ya quedamos entre los 1.200 en Europa 1.800 en América y 5.000 en Japón lo que más significa la vaga joya es que como ya hubo también una mega competición ya de Mega Garchomp entonces el que quede por ejemplo, le he puesto 900 y ya tenga la Mega Piedra lo que recibirá será el Mega Turbo pero recibirá una joya lo puede recibir la Mega Piedra dos veces eso lo que significa que sea que ponga la Garchompita una barra y la joya pues alguno no lo sabe y bueno, ya estaréis viendo que si quedamos entre los 12.000 en Europa y 18.000 en América o 50.000 en Japón pues nos darán la Mega Piedra o la joya dependiendo si ya tenemos la Mega Piedra de Garchomp o no y luego ya si quedamos por de los 20.000 en Europa 30.000 en América y 80.000 en Japón nos darán un aumento de ataque y luego en ver de darnos una joyita nos darán un freno de interferencias no quedamos en ninguna de esas posiciones por así decirlo y luego en exclusiva para la Nintendo 3DS tendremos la fase especial de Mewtwo con un 100% de porcentaje de captura y además tendremos objetos gratis para celebrar los 5.000.000 de descargas de Pokémon Souffle Mobile fase que estará disponible únicamente durante 4 días el Pokémon Souffle Mobile directamente nos regalarán a Mewtwo sin tener que jugar ninguna fase especial es lo único que se lleva el Pokémon Souffle Mobile porque lleva menos veces menos 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 descargas bueno ya menos tiempo lanzado a ya a internet o a la venta como queráis decirlo y nada más estas son las noticias de esta semana no se saben todavía lo que se verá la siguiente semana bueno lo único que os puedo decir que la siguiente semana aparte de que estará también lo de los Regis para conseguir los Regis estarán los Regis y Rigas y nada más es lo que os puedo decir aparte de eso no se sabe nada más bueno estarán la fase de Meowth la de Vistini que son los fines de semana ya sabéis que la de Meowth será para conseguir monedas la de Vistini para conseguir más experiencia y subir a nuestros Pokémon que hayamos atrapado hace nada en el nivel 1 pues intentar aumentar su ataque y subir su nivel gracias a la de Vistini que me parece que suele estar los sábados y la de Meowth los viernes o los domingos no me acuerdo sé que la de Vistini está los sábados porque suele jugar los sábados y le suele ver y nada más es lo que se sabe hasta ahora si se consigue una cosita más lo dejo como siempre en la descripción cualquier cosita y nada más espero que os haya gustado que participéis y que intentéis conseguir al menos esa Mega Piedra o intentar conseguir al menos los 3 Regis o las Regigigas que bueno por tener más legendarios no pasa nada sobre todo las Regigigas nos vendría bastante bien porque tiene bastante ataque que tiene de Fuerza Bastín 90 aunque sea de tipo normal pero es bastante bueno por si acaso necesitamos en alguna otra fase que se nos vaya complicando un poquito así que nada más espero que os haya gustado este vídeo así que espero que sigáis disfrutando que consigáis todas esas cositas nuevas y si salgan alguna cosita más os lo traeré tranquilamente así que gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!